Oiga, ¿usted alguna vez ha hecho algo extravagante como este hombre, algo fuera de usar? De llevar un auto así, arriba del auto siempre, lo que estaba hablando hoy, de poner las tablas arriba del auto y agarrarlo con la mano, creyendo que uno agarrándolo con la mano no se va a volar. ¿Ustedes han visto personas que llevan colchones ahí que van agarrando encima? Bueno, ahora no se ve mucho, pero antes era un poquito más folclórica la gente cómo se movilizaba. Yo soy buenísimo para atar cosas arriba del auto, porque siempre le pongo como una piola así en el frente y la voy tirando del frente. No sé cuándo lo agarre el viento, se lo lleve, pero en mi mente voy a llegar. Y siempre hacerlo de noche para que la policía... ¿Habéis esas personas que ponen un aire acondicionado dentro de su vehículo, una ventana, un aire acondicionado como se pone uno en la ventana en las casas? Sí, eso lo he visto. Sí, ¿verdad? Oye, pero son cosas llamativas, ¿no? Que realmente, me imagino que será un buen aire acondicionado porque se conecta nomás. Sí, pero ¿a qué se conecta? Necesita un generador. Un generador, exactamente, pero tiene un adaptador especial hacia la... Hacia, pero... Sí, pero no es lo mismo. Yo sé lo que estoy diciendo, que tienen adaptadores que se pueden conectar a 120, pero el amperaje que suelta el auto... No tiene fuerza. ¿Pero para un pequeño espacio? No, no, no tiene fuerza para prender el aire acondicionado. Ok, ok. Necesita amperaje para poder prender el aire acondicionado. Entonces, solamente es figurego nomás. Sí, es para la foto del WhatsApp, ¿no? ¿De la gente loca? No, bueno, eso es... El laggerhead sea turtle que no podía... No sé, estaba teniendo problemas de volver al agua. La tortuga que no puede volver al océano. Sí, míralo ahí, lo tienen el big sea turtle. Se llama un laggerhead. Ok. Un laggerhead sea turtle. Mira el tamaño de este turtle. Una sopita de tortuga, eso. Mira eso. Es tortuga marina, ¿no? Mira eso, bro. How cute is that thing? Sí. Para la gente que no está escuchando, estamos viendo una tortuga que tenía problemas yendo al océano. La gente lo está llevando como en una carretilla. Y ahora... Pero parece que algo le tiene que doler. Yeah, he's in pain, it looks like. Pero también, I guess, he's a water animal. So, ya cuando se entre a su lugar, está feliz. Es igual que vos, Richie. Yo guardano. Yeah, exactly. Es como cuando tú le haces a un restaurante, Richie. Es como que yo te digo. Ahí va, es como restaurante. Sí, dale, bien. Ahí va, Richie. Es por el piso, llegando al restaurante cuando huele. Viva.